Chilón avanza en el cuidado del medio ambiente con la inauguración de una importante planta de tratamiento de aguas residuales en Temó. Este jueves diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve el presidente municipal de Chilón el ingeniero Carlos Iderfonso Jiménez Trujillo llevó a cabo otro más de sus recorridos por comunidades del municipio. Esto para llevar a cabo la inauguración y banderazo de arranque de importantes obras cumpliendo así con la sociedad chilonense. Primeramente el alcalde visitó la región de Temó en donde inauguró una planta de tratamiento de aguas residuales acción con la que favorece a la comunidad en general con la reducción de desechos así como con la disminución de enfermedades y más aún preocupado por la preservación del medio ambiente. Se instruyó que para la construcción de esta importante obra de impacto social se tendría que trabajar en favor del ambiente y del medio ambiente. También se busca rescatar el río Cantelá y mantenerlo lo más limpio que se pueda ya que con esta planta de tratamiento de aguas residuales se pretende mantenerlo en condiciones saludables. Posteriormente se trasladó a la región de la estancia donde el mandatario dio el banderazo de arranque a los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en tramos aislados beneficiando con esto a quienes a diario hacen uso de las distintas vías de comunicación terrestres para trasladarse a otros puntos del municipio obra con lo que se van a beneficiar varias comunidades de esta región del municipio. De esta manera en la recta final de este año el alcalde se destaca por continuar trabajando sin importar dificultades y sin hacer ningún tipo de excepción atendiendo y cumpliendo con el trabajo llegando hasta los puntos más lejanos para contribuir con el bienestar de las diferentes comunidades siempre con el respaldo del gobierno federal y estatal con esto el mandatario de chilón reafirma su compromiso con la población.